Vamos ahora con Luis Carlos Hernández que está en la Alcaldía. Miguel Hidalgo, ¿cómo van las cosas por allá? Luis Carlos, te escuchamos. Fernando, tenemos las imágenes donde se ha intensificado pues esta protesta donde efectivamente estos manifestantes que se encontraban en la protesta a las afueras de la embajada de Israel en México empezaron pues a tratar de quitar estas vallas, sin embargo hay que recordar que desde cerca de las 5 de la tarde llegaron estos elementos de seguridad a coronar la zona, específicamente el paso por la calle Sierra Madre entre Escandinavos y Monte Altair donde estuvieron presentes al momento estos manifestantes de tratar de brincarse precisamente estas vallas, tratar de retirarlas pues no les permitieron estos elementos de seguridad que tenemos en las imágenes y bueno pues así es como se han incrementado estas reacciones a esta protesta que han estado realizando a las afueras de la embajada, se realizó cerca de una hora completamente en calma, fue una manifestación pacífica, sin embargo pues al calor de los ánimos es que se fue incrementado, incrementando empezaron a hacer algunas pintas en estas pues estas vallas que tienen los policías y bueno reaccionaron precisamente rociando estos extintores con este polvo precisamente para tratar de alejar a los manifestantes y bueno pues se han incrementado también el número de personas presentes en esta zona, repito que es en las calles precisamente Sierra Madre entre Escandinavos y Monte Altair, estaremos desde luego muy al pendiente para actualizar la información respecto a esta manifestación que ha ido incrementando y que pues con el paso de estos minutos se ha tornado pues pues una confrontación más grande entre estos elementos y los elementos de seguridad, es el reporte de la información que tenemos al momento con estas imágenes en vivo. Luis Carlos, nos dices que prácticamente fue una hora de una manifestación pacífica y en estos momentos han llegado todavía más manifestantes. Así es, cerca de las 5 de la tarde eran aproximadamente 20 personas, sin embargo pues se han ido incrementando, ya son cientos de personas los que se encuentran aquí a las afueras de la embajada y como ya había acontecido en otras ocasiones pues incrementa la reacción de estos manifestantes y desde luego también pues la resistencia que ponen estos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pues sin duda seguiremos muy pendientes. Luis Carlos, gracias por la información.